Bienvenidos a un viaje fascinante. En este vídeo exploraremos Bocairent, un pueblo medieval esculpido en la roca. Si os gusta, dadle like y no olvidéis suscribirse y activar la campanita para más contenido increíble. Bocairent es un pueblo medieval situado al sur de la provincia de Valencia y al norte de Alicante, a los pies de la Sierra de Mariola, un parque natural con una gran diversidad de flora y fauna. Tiene un casco antiguo muy bien conservado, de influencias musulmanas, con calles estrechas y empinadas, casas de piedra y balcones de hierro forjado. Bocairent también es famoso por sus cuevas artificiales, como las Cuevas de los Moros, un conjunto de oquedades excavadas en la roca que se cree que fueron usadas como refugio o almacén por los antiguos habitantes de la zona, descendientes de los beréberes. Tiene una rica tradición cultural y festiva basada en la celebración de las fiestas de Moros y cristianos, donde se recrea la historia entre las culturas cristiana y musulmana en la Edad Media. Las fiestas de Moros y cristianos de Bocairent son muy populares y atraen a miles de visitantes cada año. Bocairent es un pueblo con mucho encanto e historia, que ofrece al visitante la oportunidad de disfrutar de un entorno natural, un patrimonio cultural y unas fiestas únicas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.